Listo. Hola, buenos días, bienvenidas. Hoy vamos a clase 29 y vamos a trabajar con las baquetas. Sí, acá están. Vale. Entonces ahorita les aviso cuando ya vale, vamos a comenzar. Bienvenidas. Vamos a trabajar con las baquetas. Bienvenidas. Abro. Abro. ¡Suscríbete al canal! 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 Dos. 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 Por su laete. Dos. Tengo brazo a un poco nerviosa, y yo la tengo que calmar. Te voy a tocar una cumbia, y se que la voy a encantar. Y es que la boca es perenosa, y yo quiero hacerla enojar. Te voy a tocar una cumbia, y se que la voy a encantar. La voy a encantar Con el sabor ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Muy bien! 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 Se agacha la turra bien turra Y también para abajo Y ya no me importa Que se pierda el bajo Y la taca con el brazo Que se saque todo Que se saque todo Hasta la taca Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Hasta la taca Que se saque todo Atención ¿Quién será que le ponen? ¿Quién será que le ponen? ¿Quién será que le ponen a la taca? ¿Quién será que le ponen? ¿Quién será que le ponen? ¿Quién será que le ponen? ¿Quién será que le ponen a la taca? ¿Quién será que le ponen? también agüita final exhalo vamos esto es para doñar a su no 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 ¡Gracias! 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 ¡Para don Asu! ¿Qué pasó? ¿Comimos mucho? ¡Sí! ¡Sí! ¡Para Elsa! Pensé que era para Elsa, pero todavía no. Me equivoqué. ¡Sí! 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 ¡Sacete! ¡Yo practico! ¡Mi tiempo! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡ printerá! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya hice mi tiradero Bien, sus paquetas chicas Abdomen duro Espalda recta Abdomen, saquen pompa Pero la panza está bien dura, ¿vale? Parecita Abdomen, saquen pompa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo difícil es resistir la intensidad y la velocidad. No se rindan. Háganlas más que puedan. Va. Otra paredcita. Y para Tony. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¿Cómo están? Ya me desarmé. ¿Estamos listos? Vamos, vamos. ¿Ya fue mucho de las maquetas? No. ¿Has sorprendido? No. ¿Cuántas? Falta una, falta una. Esta es la banda. Esta es la banda. Si se puede chicas, cuesta trabajo. No se rindan. Cuando ya les duela, los siguientes tres o cuatro son los más valiosos después de que ya nos dolió. Los primeros no, no pasa nada. Los primeros no. Los primeros no, no pasa nada. Los primeros no, no pasa nada. Los primeros no, no pasa nada. Los第二os no, no pasa nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Dale una vez! ¡Sí, damos una vez! ¡Suscríbete! Bien. ¡Y no lo es solo! ¡Otra silla de maquetas! ¿Cómo están, chicas? ¡Bien! Ahora sí está viendo Kari el video. Espero lo estás haciendo, Kari. ¡Vamos! ¡Sientan en algo bonito! ¡Y no lo es solo! ¡Marcho! ¡Va! ¡Para todas mis niñas! ¡Vamos! 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 A ti me gusta Lo prohibido Lo que a otra vez A ti me gusta Sexy Reconrolada Baila sola Con gran ropa Y la pistola Me coja Seja lo Reavienta la pista La dos y la buena De que nos salta Un cero más buena ¡GIGAMOS! 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 Se van cerrado Se quita la vida cuando se velea Y aún así la ropa va afuera Hace valor Las llenas lo bailan arriba de la banda Como el rojo para su rojo de la taca A ti te gusta Lo prohibido, lo que a otra vez hace un lugar En fin, descontrolada Baila sola, coja ropa, activa Cala de roja, se caló Se quita la vida cuando se vea Suena bien para la vista, la música suena De que no salga, hoy se va a afuera ¡Calor! 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 ¡Kalor! ¡Calor! 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 ¡Uuuh! ¡Esta nao! ¡Esta nao! ¡Esta nao! ¡Me despoja la cabeza aquí desde mi nombre! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte ¿Qué se ha acabado? ¿Qué se ha acabado? Me voy a ir sin despedir Me voy a ir sin paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti mismo Y el planeta ya no me haces pasar No haces otra cosa queoped No haces otra cosa que Me voy a ir sin despedir ¡Sí! No haces otra cosa que me lo haces a hacer No haces otra cosa que me lo haces a hacer Muy bien chicas, eso duele, piensen en algo bonito Yo soy tu maestra, eso fue enseñarte mi pregunta en tu vida Pero mi verena maestra, como es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Yo soy tu maestra, soy tu consellente de tu cuerpo Yo conozco hasta la más mínima parte Como es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Cuando estabas atribuido en mi encuentro de amor Te creía escapar de lo que te pedía tu corazón Juntos en mis días y se volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que ha vuelto contigo amor Y que la tienes, la amas con ella Vas a tratar de tratar de que me sufrí Yo soy tu maestra, eso fue enseñarte mi pregunta en tu vida Pero mi verena maestra, como es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Yo soy tu maestra, eso fue enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más mínima parte Como es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Lo que me digas que la amas Lo que me dices ahora es para tener que resignar Yo soy el tipo de contigo que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo si a mi lado tú no estás Vuelve, yo necesito tenerte ya Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, yo necesito tenerte ya Vuelve, que estoy ardiendo de pasión Solora, tu alma, tu alma, tu alma Vuelve, mi alma, tu alma, tu alma, tu alma Vuela, su alma, tu alma, tu alma, tu alma . No hay más Volve Yo soy tu maestra, eso es tu enseñarte, soy segunda en tu vida, pero dime en la madre ¿Cómo es posible que me digas que la amas, cuando yo no sé que soy la doña de tu cama? Yo soy tu maestra, eso es tu enseñarte, de tu cuerpo yo conozco hasta la madre ¿Cómo es posible que me digas que la amas, cuando yo sé que soy la doña de tu cama? Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiese sido ayer Lo dulce de tus labios que paga en la miel, tu cuerpo poco a poco aumentándose mi celula y lo cierro de tus pies Palabras en mis oídos que me sigan, me sigan, lo bien que nos enviamos a la ola de amargar Y mi vida que rindo lo solemos disfrutar de vivir, pero ahora hay amistad Yo soy tu maestra, eso es tu enseñarte, mi pregunta es tu vida, pero dime en la madre ¿Cómo es posible que me digas que la amas, cuando yo sé que soy la doña de tu cama? Yo soy tu maestra, eso es tu enseñarte, de tu cuerpo yo conozco hasta la madre ¿Cómo es posible que me digas que la amas, cuando yo sé que soy la doña de tu cama? ¡Viva! 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 Vamos a enfriar con otras chicas Porque estamos tantito tarde Hoy no traen nada ni las colitas Las trenzas Bien, piensen en algo bonito Bien, piensen en algo bonito Sé la pena de tu vida Tú me das y me digas Yo te sigo y tú me pisas Y me va a dar a ser de mí Pero estoy haciendo mal Como siento tu rebaño Y te odio y te amo Voy a pesar de mí No buscaré culpables, yo no soy Porque cuando me llamas siempre estoy No está todo Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tu ser A tus órdenes estoy No te aprovechas porque sabes que a lo que quieras No te voy a empezar afuera El gritar de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persiguen si me quieres Soy tu presa cazador No te voy a dar a ser de mí No te voy a dar a ser de mí No te voy a dar a ser de mí No te voy a dar a ser de mí te quiero, al sonido lo sucedo a tus órdenes estoy voy a aprovechar porque sabes que aunque quieras, nunca voy a estar afuera del que salió prisión y me alejas y me tienes cuando quieres, me persigues y me quieren soy tu pesa cazador parte del garaje y me alejas con todo y con las risas a tus leyes y con misión eso bien es que se me olvidó la otra vez que se la hiciste no puse la canción bien chicas vamos a enfriar piensen en algo super bonito lado bien bien vamos a enfriar vamos a enfriar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.